Pues que tranzabanduches gamer, yo soy Draco y estamos en otro rincón del gamer y me acompaña mi queridísimo adestrado Poder Latino, ¿Cómo estás mi querido Poder Latino? Pues bien madrita que andamos una vez más, saludos a todos, yo soy Poder Latino y pues bueno vamos a darle a este nuevo episodio Sale pues también me acompaña mi queridísima Master, Master Queen Hola, ¿Cómo estás? Ya no sé ni cómo decirle, pero se termina de nombre cada media hora, ¿Cómo estás Master? Oh, Master, bien, 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 bien de nuevo Bien, pues hoy vamos a hablar en este rincón del gamer de algo que siempre estamos discutiendo entre nosotros Y es, ¿Qué elementos debe tener tu juego favorito? Y bueno, pues vamos a ver las diversas opiniones que hay en este momento Sobre qué elementos debe tener un juego que sea tu juego favorito o que sea perfecto ¿Les parece chavos? Ok, pues sale pues, aquí iniciamos Pues bien chavos, vamos a hablar sobre el juego Qué elementos debe tener para que sea nuestro juego perfecto o nuestro juego favorito Y bueno, vamos a empezar a hablar de esto Y los dejamos con mi queridísima, Natabie, con Poder Latino Poder Latino, ¿Cuál elementos debe tener tu juego favorito? Este, no sé, ¿Qué te parece si empieza este? ¿La Master? Ok, Master, entonces Porque déjame pensar, no, no es cierto, no, este Híjole, es una pregunta, parece, parece fácil, porque realmente la pregunta es fácil Pero ya cuando profundiza, sí se vuelve un poquito ya más complejo Pero vamos a tratar de simplificarlo, ¿Sabes? Yo para mí, que yo soy un amante de los survival horror Obviamente tiene que tener esa esencia de terror Esa esencia de, ¿Cómo se llama? De suspenso Esas escenas donde te lleguen a asustar de la nada Este, puede ser una combinación, por ejemplo, de lo, de la Palachavisa De uno de los juegos de así, de ese estilo, de los más nuevos sería, por ejemplo, este Ay, güey, se me olvidó El... No, güey, eso está muy pinche fresa El Lodas, esa mamada, el Lodas El Lodas tiene mucho suspenso Porque ciertamente, este, pues no tienes armas, ¿No? Como defenderte, simplemente te estás escondiendo como pendejo Eh, para que no te cachen Pero, o sea, a ti sí tiene muchísimo suspenso La verdad es que a mí sí me, me latió Esa modalidad Pero, pues, obviamente sí también necesitamos un poquito de acción Entonces, sería como una especie De Resident Pero aún más impactante Con un poquito más de, de temor Este, que, que te lleguen a asustar un poquito más Porque, eh, sí, sí, sí En algún momento le llegó a faltar un poco más También tiene que tener un, un toque y una esencia Muy, pero muy marcada Sin llegar a saturar Que es esta de, los, este, puzles Este, que obviamente, pues ahí En el, en el, en el mismo, eh, juego Que vaya ahí Llevando ciertos puzles Que tú tengas que ir descifrando Eh, y yo creo que Con eso sería Al menos en esos términos De, de cómo sería El tema de los gráficos Pues bueno Creo que me conformaría con decir Con gráficos actuales Este, modo de jugador Tercera persona Ya no me importa si es tanque Que ya no, ya, ya dudo mucho Que lo vuelvan a sacar Pero, este, no, ahí sí Primera persona no está chido No se disfruta Eh, yo creo que sí sería Definitivamente una modalidad De juego de tercera persona Como lo quieran acoplar Ya sería su pedo Este, de los manos Y los controles Pues creo que Tiene que ser un poco Eh, intuitivo Más que nada Eh, que, que pueda Pueda ser fácil de manipular Y entendible Que tengas que De cierta manera En algunos puntos Tener una movilidad rápida Eh, por ejemplo Algunos mandos rápidos Que tenía Me encantaba Esa parte del Resident Que tú podías dar un giro De 180 grados Para salir en putiza Si era necesario Ese tipo de conjugaciones Son necesarias Muchas veces Más en este tipo de juegos Eh, y creo Creo que la historia Indiscutiblemente Pues tiene que ser basada Obviamente en En lo que digo De algo sobre Suspenso De su valvor De Del susto Una masacre No sé Pero también Tiene que ser una muy buena historia No nada más es soltar Putaz a lo pendejo Y asustarte ahí Como pinche gallinita Pues no Ahí sí También una buena historia Que bueno Una buena historia Que también es lo que he peleado muchísimo Debe de tener Pues muchísimas cosas Que tú vayas Y descubriendo Durante la historia Del mismo juego ¿No? Pero al final del día Eh, creo que el juego perfecto Como tal No existe Pero para mí Sería una pinche Chingonería Algo Que conjugue todo eso Ya que hoy en día Pues el software horror Se volvió un poquito más suspenso Y hasta muchísimo más Está ahí Como lo que acabas de comentar Mencionaste al inicio Dracón Sobre Devil Within Devil Within 2 Está muy light Estaba más cabrón El 1 Ese sí estuvo más No era de software horror Era de suspenso Yo lo considero suspenso Pero sí El 2 Lo sentí muy Muy fresón El El 1 Todavía tenía Esa esencia Ese toquecito Sí te Tenía buenos jefes Que sí se ponían pendejos Pero sí El 2 Ya fue Me decepcionó Porque sí dije No, no mames O sea Del 1 Estabas muy chingón Y brincaste una Digo Para no traumar Yo entiendo No se van a traumar Ahorita las generaciones Que valen para dos cosas Pero También no chingues ¿No? Pero bueno Este Hasta aquí Mi reporte Continuamos contigo Lolita Ya la ¿Vas Lolita? ¿No? No Sabrudo Es que Sí, sí, sí Fíjate Después del que te Te veo En tu comentario Siento que técnicamente Describiste un juego Que ahorita ya salió La serie En HBO Max Que es la serie De The Last of Us Así como Es que no tengo play Wey No tengo playstation No, no, no O sea Pero estoy diciendo Que técnicamente Se le voy a pedir a mi amigo El Pokémon Wey Técnicamente Describiste ese juego ¿No? Técnicamente Por lo que me dijiste Todo el contexto Que me mencionaste Para mí Que yo jugué playstation Y tuve la oportunidad Y la Y bueno La oportunidad de probar The Last of Us Creo que sí ha sido El mejor juego Digo No porque sea de Sony No porque también Lo hizo una muy buena compañía La verdad es que Hay que recordar Que también esta compañía Que lo hizo The Last of Us Es una gran compañía Si no me recuerdo Es Naughty Dog Que hace muy buenos juegos Entonces De hecho creo que Se llevó el mejor juego De ese estilo Una mamá Se llevó algo Que fue lo más chingón Fue reconocido Como el mejor juego De la década Fíjate Entonces Entonces No es cualquier juego Bueno No sé si Amaster Quiera participar Y si no Pues me vendré Me 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 Que siga pensando Que siga pensando No hay problema Este Que tenemos Hasta las 11 de la noche ¿No? Yo creo que los elementos Que debe tener un juego Al final de cuentas Pues Algo que mencionaste tú Que luego les falla Muchos A muchos Juegos buenos Destacados Y era uno de los talones De Aquiles Desde The Last of Us Es la jugabilidad El control Voy a partir por el control Si un juego No tiene una buena jugabilidad No una reacción de control O una buena combinación De controles Empiezas a batallar mucho ¿No? Lo tenemos como Los títulos Como Resident Evil Que nos tuvimos que forjar Los de aquella generación Hablando del Los primeros Resident Del 3 El Nemesis El código de Brónica En ese movimiento De Tanque Que era Este Era parte de lo desesperante Y de lo frustrante De aquel juego Lo que te causaba miedo Porque no tenías Un control libre Del personaje ¿No? Quizá fue Voy a suponer Y ya No andaremos En ese punto Quizá fue A Para Infligirle más Desesperación Al juego Pudiera ser Lo mismo sucede Como también mencionaste tú Ahora me voy al apartado De la perspectiva ¿No? No es lo mismo una perspectiva Que era de cámara Ay se me fue el nombre Que eran los Resident Evil Que era una cámara fija A un juego De tercera persona Que es más o menos A lo que estamos acostumbrados Al menos nosotros ¿No? Hay montones De tipos de cámaras ¿No? Porque aunque sea de tercera persona Está la tercera persona Desde arriba Desde el hombro Desde atrás Entonces hay un montón Desde terceras Personas En cuestión de cámara Y creo que La gran esencia De Last of Us Perdón Ya me estoy confundiendo De All Last Fue verlo jugado En primera persona Porque creo que era Lo que impactaba En este título Porque todo Todo lo que te salía De sorpresa Lo veías Desde la primera Desde la primera perspectiva ¿No? Y otras cosas tantas Con la cámara Del Night Shot Que era Yo creo que fue Lo que le implementó Un plus al juego En el terror ¿No? De esta parte De los enemigos Algo que no mencionaste Y yo creo que También es parte Muy fundamental Que tiene que tener Un muy buen juego Es la ambientación Lo tenía All Last Lo tenían Los Resident Evil Hablando del 7 Y del 8 Del Village Hablando juegos Que no lo tenían Muy 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 polido Pero por ejemplo El código de Verónica También tenía Un Una ambientación Medio decente Y cuando hablo De la ambientación Son los ruidos El entorno Por ejemplo Y ahí si te recuerdas Una muy buena ambientación Me quedó Poder latino Del juego No sé si lo jugó Master Que fue el título De Alone in the Dark Tenía un Enigma La nueva aventura Que tenía esa ambientación Ese ruido Este El cambio de cámara Los enemigos Como Como aparecía ¿No? Como Porque era un juego Como de fantasmas Más que de monstruos O zombies Es un juego De muy buena ambientación ¿No? No se diga Y a lo mejor Este voy a pecar Y me van a odiar Juegos como Mario 3D World Que la verdad es que son juegos Que también tienen Muy buena Muy buena ambientación ¿No? Con todos los personajes Jugaste Alan Way ¿No? ¿Qué tal te pareció La ambientación? Alan Way Híjole Híjole Fíjate que Alan Way En la ambientación Se queda corto Poder Yo sí sentí Que se quedó corto ¿Ahora que sí? Sí Se prestaba para más Es una muy buena historia Pero sí quedó de ver En algunos factores De ese tipo En la ambientación En el Por ejemplo Una mala ambientación De Alan Way Es de que cada En cada luz Estabas a salvo ¿No? En cada foco Donde había iluminación Estabas a salvo Pero no era necesaria O sea Como que estaban ahí Sabías que eran Para protegerte Tu escudo Por decir de alguna manera Pero podías pasar El juego Sin pasar por estos Este Por estos puntos Entonces yo creo Que Alan Way Sí Ahí sí le faltó Mucha ambientación Y bueno Ya para no andar En este tema Yo creo que también Tiene mucho que ver Con la historia La verdad es que Para mí la historia Es esencial Por eso me enamoré De The Last of Us Desde la primera vez Que lo jugué Los primeros minutos Que lo jugué Desde el intro Que lo jugué Dije wow Esto va para que Pinta chulada ¿No? Que ya tenía también Referencias Del título No sé Historias como Te podía mencionar Los Resident Evil El código de Verónica Van a decir Que hay Este güey es fan De código Verónica Pero es que Si te pones Yo lo jugué El título Primero en inglés Cuando en aquella época Que no había traductores Y no había nada de eso Y ahora que lo volví A rejugar Ya en español Entendí toda la historia ¿No? Desde los Crawford Los abuelos La creación del virus ¿De dónde viene el virus? De todos los Resident Están en la clave En el código de Verónica Si es que tú crees Que sabes todo Por haber jugado Resident 1, 2, 3 Y los demás Y no jugaste Código de Verónica Entonces no sabes No sabes nada No sabes la naturaleza Del virus ¿No? Entonces ahí Es muy importante Esa parte está Muy, muy, muy chida ¿No? Que a veces Hay juegos Me tocó jugar Títulos Como The Medium Como The God of War Que tiene un montón De historia Mucho que leer Mucho que leer De cosas secundarias Terciarias Y la verdad Es que eso aburre La verdad Es que eso es Que no le aporta Nada al juego Y eso siempre ha sido Mi queja Con muchos juegos Como que le quieren Meter de más A personajes Que no aportan Nada Y dices Güey Pues para qué me pongo A leer media hora Esto si estoy perdiendo Mi tiempo En vez de seguir Con la temática Del juego ¿No? Pero bueno O sea si no leo La restricción De edad del juego Al momento de comprar Lo que chingos Voy a estar Llegando Y no terminas Condiciones Que serán ahí Todas Tres hojas ¿No? Sí Exactamente O sea No bajas a lo menos Exactamente En los residentes Tenían en algunas ocasiones Esa tendencia De tener mucha lectura Pero yo creo Que un 60 70% De esa lectura Tenía muchísimo Que ver Con los puzles Que te enfrentabas A este Durante el camino O sea si tenías Que echarle una ojeada Aunque sea rápida Pero si tenías Que darle un Un vistazo Creo que el juego Más bonito Que vi de lectura Porque Fue la lectura Pesada al principio Fue el Nemesis El primer Resident Nemesis Porque era la lectura De cómo jugar O sea No había Un tutorial Dentro del juego Sino todo el tutorial Estaba escrito En los manuales ¿No? La combinación De armas De las pólvoras De la jugabilidad Todo estaba Desde un principio En unos libritos Que tenías allí Era uno azul Uno rojo Creo que No sé si me acuerdo De otro color Creo que nomás Eran estos dos Era un chingo De lectura Pum, pum, pum Pero ya después Toda la lectura Era bien fácil Era bien fluida Todos los puzles Eran bien sencillos O sea Si ya te aventaste Lo más pesado Que eran los manuales Por decirlo así De usuario Ya todo el juego Se iba bien livianito Todas las lecturas O sea Tampoco no era Como que estaba Muy atascado De Se acosa Alguna Que otra nota O algún diario Pero pues tampoco No estaba tan atascado Por eso para mí Resident Evil 3 Creo que fue De las historias Mejor hechas En cuanto al Al diálogo Y todas las lecturas También iban dentro De personajes O Enemigos O acciones Que iban a Que ibas a ver En un futuro Que iban Por ejemplo Los Hunters Por ejemplo Se nos fue el nombre De los Likers Los Grabber No ahí no salen Grabber En el 3 Ahí salen El código de Brónica Entonces creo que Eso también es importante Los perros Entonces la ambientación Es muy importante La historia Ya lo comentamos Que es fundamental Es el pilar De un buen videojuego Y sobre todo La jugabilidad Yo voy a Dicernir un poquito De ustedes Yo si me voy Por el apartado Gráfico Si no tiene un buen Apartado gráfico Para mi Osea Así como que Lo hago de ladito Hay muchos juegos Que hago de lado Por ejemplo Ojalá No está mal gráficamente Pero no le veo Potencial Juegos como Este Que son Y estoy hablando De juegos nuevos Juegos como El que jugamos De Ay El de las plataformas El de los Ah este De las plataformas De competencia De los monitos Falgois 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 también Por ejemplo Un juego que le gusta Mucho a la master Espero que no me lo tome Como mal El de The Ad But The Light También es Para mi Los gráficos Se me hacen Horribles Horrendos El Fornice No Fíjate que Fornice Si evolucionó Osea Eso si lo tengo Ahorita Llego arreglado De hecho Le acaban de meter El nuevo Motor gráfico A Fornice De hecho No creo que le puedan Meter el motor gráfico Porque sería Como que Rehacer El juego Desde cero Es que El motor gráfico Es Todo La Como se Construye No le hagas caso Está haciendo La comentario Para que Lo probemos Pero no No vamos a caer En tu juego No No La verdad Lo está haciendo Para que 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 No 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 tienen El Frostbite Para Empezar No tiene El Unreal Engine Para Empezar Y ya Con eso Pues ya Peto Entonces Creo que El apartado gráfico Tiene que mucho Que pesar En un juego Más en la actualidad Con los monitores Si antes Yo los exigía En pantallas De 1080 Que llamamos El Full HD Ahora lo exijo Más en pantallas De 4K Inclusive hasta poder No me dejará mentir Que ya hay 8K Y creo que ya está ahí 16K ¿No? Entonces En ese apartado Creo que los gráficos Es muy importante Y creo que estamos No sé Por ahí Creo que leí algo Que no era 16 Creo que era 12 12 Ah Creo que sí Pues no sé Pues no sé Y creo que algo Que también estamos dejando de lado Algo que siempre También me enamora Luego de los juegos Porque luego estoy Este Recordando Veo una imagen Y lo que me acuerdo No es del juego De alguna particular Del juego Me acuerdo de la canción Por ejemplo Double Dragon O sea Exactamente Exactamente ¿No? La canción también De Street Fighter O sea Esos títulos Me encantan bastante Entonces Creo que es lo que Tiene que tener Un muy buen juego No me importa el género Pero que tenga Esas particularidades Pero bueno Ya me desplayé mucho Vámonos con mi queridísima Master Ahora sí Cuéntanos ¿Qué debe tener Para ti Un buen juego? Yo me voy a hacer Un poquito de su Circulita Que ha hablado De ustedes dos Porque yo Desde hace mucho tiempo Pensé De hecho En algún momento Decía que no Que yo quiero crear Videojuegos Y así Y me decían No sé Tú qué crearías ¿No? Entonces Bueno Para empezar Algo que incluso Ustedes también dijeron Que tengo una buena historia Ya que he probado Muchos juegos Que como me diste Es como de No No está bueno Que incluso Llegas a aburrirte ¿No? Las historias Se hacen muy pesadas Entonces Como de O sea Que tengo una historia Que sea buena Que no te aburra Que no esté tan pesada Y otra cosa Es que sea como Una parte Eh Estoy pensando Una mezcla Como De shooter No sé si van a entender Y Una parte Que a mí se me ha hecho Muy interesante Que quisiera Que en algún momento En algún juego Sacaran eso O no sé si ya Ya No la verdad No sé Que tengas Que tengas Como esa posibilidad De que no sé En una historia Tengas la posibilidad Tanto de jugar Como de El lado de los buenos Como el lado de los malos Como siendo como la historia O sea Como ver esa historia De los dos lados Porque a veces Todos nos quedamos De que hay Dejamos Así que a los villanos Como Sí Como los malos Y no vemos Como esa parte De la historia Entonces Como ver Las dos partes O sea Tanto Una parte Como De los buenos Pasarlo así ¿Qué? Una pregunta A ver Si Si dices Que el malo Quieres ver Que no es tan O sea Pero el por qué Si es el villano Porque es malo Porque es malo Exactamente El malo Porque es malo El malo O sea Los villanos Porque son villanos Como intentar ver Esa parte de la historia Como intentar ponerte En el papel del villano ¿Sabes? Pues no sé tú Pero a mí se me vino A la mente Splinter Cell El double diet Así me lo empecé a imaginar No Yo sabes ¿Cuál me imaginé? Creo que no han jugado Injustice Porque es el único juego Que vas variando Entre los buenos y malos Juegas Como juegas Con todos los personajes Pero ahí conoces La historia de cada quien No la historia de cada quien Porque es la historia Es que te va Injustice Es la historia De por qué Superman Esclaviza la tierra ¿No? A los humanos Porque matan a Luis Aleil Es un hijo de la chinga Porque por culpa del guasón Que mata a Luis Aleil ¿No? Entonces Batman dice Pues no podemos vivir esclavizados O sea No se creó la liga de la justicia Para que los seres humanos Vivieran esclavizados Bajo las reglas y normas De un güey Que ni siquiera es humano Entonces En esa historia Los malos Algunos malos Se vuelven buenos Y algunos buenos Se vuelven malos Te pongo el caso de Harley Quinn Harley Quinn Era mala Porque era la novia del guasón Y ahora resulta que se Se quiere vengar de Superman Porque mató al guasón Entonces Por eso se vuelve buena Apoya a Batman ¿No? Y hay una mezclanza ahí Por ejemplo La Mujer Maravilla Como que tiene un amor Platónico Por Superman Se va del lado de Superman Pero llega un momento En que no sabe Qué tan Tan bueno Se va a estar de su lado ¿Sí me explicó? Entonces el juego A lo mejor No sé si Master lo ha jugado Sería como A lo mejor el juego Perfecto para ella Porque en ese juego Si juegas con todos los personajes Tanto buenos Pues sí Y no Porque mira O sea Es que no sé Como que yo siento Ajá Para empezar Ajá Es un juego más tipo Como la jugabilidad O sea Al pasar la historia Digamos así Que puedas jugar De los dos lados Para empezar Como tío La historia Pero que sea como una historia O sea Pero es que sí Tipo aventura Como Como la de Gears ¿Puedo ver ese? Pero es que por ejemplo Así como que vayas Juego en un shooter Pero puedas jugarlo De los dos lados Que tengas esa opción Pero es que shooter Ya es género Shooter ya es género Ajá Te gusta no O sea Dando el ejemplo De eso Pero por ejemplo Te hubiera gustado Jugar con los locos Como decía Ajá Exactamente O sea Ver como esas dos partes De que no solo Por ejemplo En Gears No más juegas Del lado de los De la CGO ¿No? La historia va con la CGO Que tengas una opción De pasar la historia Como locos O sea Que vas contra la CGO Porque sí tienes razón Porque no nada más Era ir con la CGO Bueno Creo que en el uno Sí Pero en el dos Fue por el pedo De la emulsión O sea Ya lo empezaron a decir Esos güeyes Vivían chingones Allá abajo Hasta que hubo El pedo de la emulsión Tuvieron que salir a huevo Pero nunca sabes Que hay Estos güeyes Que explotaban Bueno Ahí la historia Lo va marcando Pero sí también Como que medio rozaron El por qué Esos güeyes salieron ¿No? Entonces como que pues Pero Por un lado Sí estaría chido Como que a ver Qué pedo Qué pasó allá abajo ¿No? Como violantes De todo eso Bueno Es que sería como Que a lo mejor Para hablar en otro rincón Porque yo tengo Otros datos Diría mi queridísimo Cabecita de algodón Porque los Porque los locos Al final de cuentas Son humanos Entonces Poder y yo tenía Es que Poder y yo Teníamos una teoría ¿Viste cómo nos quedamos? ¿Viste cómo nos quedamos? Es que Poder y yo Teníamos esa teoría O esa creencia Que como los humanos Llegaron a Cera Que Cera es un planeta Nada más así rápidamente Ya después Les digo Si quieres Ah sí Porque eso no pasa En el planeta Tierra Tienes razón Exactamente Pasa en Cera Es el planeta Llegan los humanos Poder y yo creímos Porque no lo explican En el uno Ni en el dos Que los locos Este Ya estaban ahí Antes de que los humanos Llegaran Pero es mentira Los locos Son una especie De humanos Con los cuales Nacían con deformidades Y el papá De este Marcus Hacía experimentos Con ellos Para Desde niños Desde niños Para tratar de mejorarlos Entonces Esta Reina Mirra Fue la La primera Fue la mamá De uno de los hijos Que trató de evolucionar En ese sentido Con el que salió El primer pinche Locos feo ¿No? Para así Ya que escamoso Y de ahí Se empezaron a reproducir Entonces El papá de Marcus Junto con No era la Coalition Era otra empresa Los Los segregaron De la humanidad Los mandaron A lejos Los expulsaron Los ¿Cómo se dice? Exiliaron Y por eso Los locos Tienen ese rencor Y ese odio Contra los humanos Porque son como Un experimento Precisamente De Adam Fenix Si no mal recuerdo Para tratar de Curarlos O algo así Pero no Fue todo lo contrario Esa es la Reina Más en la madre Exactamente Chingada madre Bueno Prosigue Si tú hagas eso O sea Siempre como que Quedas incógnita ¿No? Como de que Dónde habitan Que Si tienen a más personas Más como Sublíderes Cosas de estilo Porque tú los ves Y pues ya te atacan A lo fruto ¿No? Pero no sabes bien Como que hay atrás Como que quedas incógnita Y dices Como que ¿Qué piensan? ¿Quién los manda? Porque no sabes Si hay como tío Como un sublíder O si todo De verdad Se lo lleva a Mirra O ¿Qué es lo que Sucede detrás? O sea Ver esas dos partes Porque como Estábamos hablando Esa rato Nada más Te dejan ver Como el 100% De la CGO Como piensan Como intentan Atacar a los locos Como los matan Y así Pero Que puedas ver Del otro lado Y no hablemos Solamente de Eager O sea Que pudiera ser No sé Algún otro juego Con otro tipo De personajes Digámoslo así Pero que sea esa parte Esa parte De que puedas ver Los dos lados Que puedas jugar Con ambas partes Y pues obviamente Que tenga un modo A mi lo que me gusta Mucho de los dos Es que tenga un modo Multijugador Obviamente Porque a mi me gusta Mucho Volverme a veces Competitiva en los juegos Y jugar Pues con otras personas No en línea Entonces que puedas Jugar igualmente Como Como Jivers Con las dos personas Con los dos lados Cuando los buenos Son los malos Otra parte Es que me gusta Que sean Hace rato Lo hablaron ustedes También Que sean realistas Que tengan unos buenos gráficos Que sean realistas A mi me gusta mucho eso Tal vez no juego Muchos títulos de estilo Porque igual Hay otros Otras partes De esos juegos Que no me gustan Pero Pero he jugado Varios juegos Que tienen muy buenos Gráficos realistas Ah Que sean gráficos realistas Ok Ajá Gráficos realistas Exactamente Que tú lo veas Y digas No Pues sí Se ve Es lo que a mi me gusta También Y pues La manera En la movilidad Que no sea tan complicada Porque luego Te dicen No sé Con este Por poner un ejemplo Obviamente no pasa eso Que con uno Disparas de un lado Y el otro Para apuntar Esto está del otro lado Del control Para poner un ejemplo Entonces Que esté Como decía Poder hacer Que sea fácil La manera De poderte mover Porque luego Llegan a haber títulos Que hasta te confunden En los controles Y dices ¿Qué hacía con este? Y tienes que andar Como acordando De que hacía este Que hacía otro botón Que hacía el otro Sino como que sea Más sencillo Pero a la vez Que tenga como Su lado Pues complicado Para que pueda haber Como esa Competencia Entre jugadores Muy bien Yo siento Que un juego Así como lo mencionó Yo siento Que la historia Si tiene que ser Muy caprona Porque la neta Nadie quiere conocer La historia del perdedor Que es decir Los malos Entonces Para tener El conocimiento De ambos Más bien jugabilidad Con ambos Si está Si la historia Tiene que estar brava O sea Tiene que atraparte Recuerda que la La historia La escriben los ganadores Así que dudo mucho Que suceda Exactamente No Creo que si le falta A lo mejor Si faltaría un juego así Faltaría un juego así De ese estilo Digo Está por ahí Seguramente habrá más Pero De los que conocemos Pues muy pocos Se van por ese lado Juegos Juegos Que yo sepa No Como dijiste tú Después de que reflexioné Que dijiste Double Lion Pues técnicamente Pero es Es que también Lo forzaron Pero los malos Eran malos Porque a huevos O sea No como que no Pintaron una cara bonita Exactamente No explicaron Por qué son malos El este The Brain Exactamente Nada más fueron unos pinches agitadores Que querían dar en la madrilla O sea Exactamente No fue más allá Era como algo de O sea En lo que yo decía Que no había como un Alguien que ganara ¿Sabes? O sea Tal vez que sí sean los ganos Pero no como que ganara Sino como estudiar Como ese equilibrio ¿Sabes? Su puta madre Como metal es Lucha X Que ya últimas Se hunden Para darles En su mano A huevo Sí exactamente Ponte a jugar Este Entonces Ya me sacó En el poder Vámonos chavos Vámonos Después de esta De esta humillación Que me acabo Vámonos Vámonos chavos Pues bueno chicos Esto fue nuestra opinión De que de Que elementos Debe tener los juegos Favoritos Y estuvo conmigo Mi queridísima Master Queen Gracias Master Queen Vale Y nos vemos Muchas gracias por vernos Y pues para sincera Muy bien Fíjate Fíjate Primera vez que la Master Hace un tema Y si nos puso a pensar Porque ahora sí Sacó dos Tres cosillas Y así Ay cabrón Que se arrifó También estuvo con nosotros Mi querido poder latino Pues bueno bandita Que nos vimos una vez más Espero les haya gustado Y si sí Pues bueno Hagan todo lo que Lo que nos va a indicar Ahorita aquí El hombrecita de acá arriba Y si no Simplemente Sencillamente Mándanos todo tu hate Tus comentarios Tus su sugerencia O lo que quieras Al correo Cállese Losico Arroba MatosCermitas.com Así que nos vemos A la siguiente Sale pues Yo soy Dracón Yo me despido Hasta la próxima Sin antes decirte Felices Felices Juegos Bye Bye Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y felices Juegos Salud Y activa la campanita Gracias.